Y un buen día, la diosa del viento besa el pie del hombre, el maltratado, el despreciado pie. Y de ese beso nace el ídolo del fútbol. Desde que aprende a caminar, sabe jugar. Sus artes malabares convocan multitudes, domingo tras domingo, de victoria en victoria, de ovación en ovación. Yo tengo una anécdota con el Gordo que es muy buena. Nos hacen el penal, Furchi cobra penal para Banfield. Entonces el Gordo agarra la pelota y le digo, Gordo, fíjate porque se tira siempre para la derecha. Porque era muy amigo de él y yo sabía. Y el Gordo agarra la pelota así, no me olvido más. Me mira y me dice, anda para el medio, pucho. Un fenómeno el Gordo. Como diciendo que lo voy a agarrar. Y si se acuerdan, viste cómo entró la pelota, cómo iba él pateando, saltando, miró a ver qué hizo, tic, la tocó y un crack. El Gordo, solamente Garrafa podía patear ese penal con la tranquilidad que lo había pateado. No, el día que era para matar, el día de la final, cuando tuvo la pelota, que los gambeteó a todos, los gambeteó, los gambeteó y no la tocaba, los gambeteó, los gambeteó, los gambeteó. Que lo primero que te sale, lo puteás, viste. Porque así, viste, patea el arco y después te das cuenta que el Gordo era así todo el tiempo, todo el tiempo. Por ahí nos hemos peleado y mal en la cancha y tiró un centro de un gol, le hice un gol y lo fui a abrazar y me sacó diciendo, bueno, me abracé que hace dos minutos nos estábamos peleando. Se acordaba de eso, tenía esos detalles que eran únicos. Y así fue toda la vida y así fue. Garrafa, que guiña un ojito como diciendo, viste, lo esperé y me bajó. La verdad es que el primer momento que vino Garrafa fue una conexión total de amistad y por suerte en él encontré una persona como las que no hay, ¿no? Así que sencillo, un corazón humilde. Era algo especial el Gordo, estaba loco, o sea, el Gordo estaba loco, hacía cualquier cosa. Nosotros circulábamos alrededor de él. Nos solucionaba todos los problemas, cuando íbamos perdiendo la agarraba y te definía, cuando íbamos ganando te llevaba la pelota al córner y no se la sacaban. De la nada te sacaba una jugada o te sacaba un pase-gol o te resolvía, no sé, cualquier situación te la resolvía él. Y si no, y si no podías jugando y hablándole al rival y peleándose con uno y peleándose con el otro. Y así, así fue que se destacó de esa manera, porque era algo que, en ese momento, para la categoría era algo totalmente que no se veía. Era un tipo que nosotros sabíamos que teníamos que tenerlo bien, sabíamos que había que llevarlo para el lado que él iba. Como rival lo querés matar, lo querés matar. Y como compañero, lo generaba. Y por momentos también, porque a veces él se divertía, pero nosotros la pasábamos mal. ¡Viva, viva, loco! ¡Viva, loco! ¡Loco, loco! ¡Toy loco! ¡Loco, loco! ¡Loca ella y los dos! ¡Loca ella y los dos! ¡Loca ella y los dos! ¡Gracias! La pelota lo busca, lo reconoce, lo necesita, él baja, la duerme, la piropea, la baila y viendo esas cosas jamás vistas, sus admiradores sienten piedad por sus nietos aún no nacidos que no las verán. Muchas gracias muchachos por acordarme y bueno, que yo no esté presente ahí, está mi bandera y eso me llena de orgullo. ¡Gracias!